Hola, ¿qué tal, emprendedores y emprendedoras? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la lección número 19 de mi curso gratis, ¿Cómo crear una tienda online híbrida paso a paso? En esta lección te voy a enseñar cómo dar de alta tu híbrido en Google Analytics. ¿Qué es Google Analytics? Es una herramienta de analítica digital que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones en los momentos claves para que tu proyecto siga escalando rumbo al éxito. Recuerda que si detrás de un proyecto no hay estrategia, no hay analítica, prácticamente no estás creando nada y estás perdiendo el tiempo. Así de claro, ¿OK? Así que, por favor, la analítica y la estrategia siempre tiene que ser el estandarte de tu proyecto. Vamos a Google Analytics. Para ello vamos a poner aquí Google Analytics, ¿OK? Y esto lo mismo, funciona con tu cuenta de Gmail, ¿OK? Clicamos aquí y fíjate lo sencillo que es dar de alta nuestro híbrido aquí. Vamos a clicar en registrarse, ¿OK? Y bien, cuando se nos abre esta página, aquí le vamos a poner un nombre a este proyecto. En este caso yo le voy a poner Hakutata. Luego, nombre del sitio. Solamente el nombre, ¿OK? Hakutata, igualmente. Ahora, URL, vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a pegar aquí. Y como nuestro sitio es HTTPS, lo vamos a escoger. Perfecto. Categoría del sector. Aquí tienes que escoger una categoría en la cual tu web se acople lo mejor posible. Por ejemplo, vamos a buscar una categoría, finanzas, empleo, mascotas y animales. Genial. En esta queda genial mi sitio. Ahora, zona horaria. En este caso voy a escoger España. España. Si tú estás en Estados Unidos, pues escoges Estados Unidos. Y aquí vamos a escoger hora de España. Perfecto. Esto lo vamos a marcar todo. Bueno, por defecto está marcado. Y ahora le vamos a dar a obtener ID de seguimiento. Clicamos aquí. Aceptamos esto. Aceptamos esto de aquí. Y le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, se nos abre esto de aquí. Puedes descargarte la aplicación para iOS y para Android. En este caso yo ya la tengo. Le voy a decir que no. Gracias. Y bien, este es el código. Este es el código que tenemos que copiar. OK. Si, por ejemplo, por cualquier motivo sales de aquí y no sabes dónde está el código, vamos a hacer de cuenta que te vas aquí al inicio de Google Analytics. ¿Dónde está el código? Es muy sencillo. No te preocupes. Aquí debajo en administrar, si te fijas, administrar. Aquí en medio, clicas en información de seguimiento, código de seguimiento. ¿Lo ves? Lo sencillo que es. Simplemente copiamos todo el código. Eso sí, seleccionalo todo, por favor. Bueno, cuando haces un clic por aquí, se selecciona todo. Copiar. Ahora, nos vamos al híbrido. Y aquí, en escritorio, una vez que estamos dentro, nos vamos a ir a RedHoop, opciones del tema. Clicamos aquí. Y ahora, aquí en la primera pestaña, General Options, nos vamos hasta donde pone JS Code In Footer. Y pegamos aquí el código que acabamos de copiar. Aquí, si te fijas, también está el apartado código JS para cabecera. A mí me gusta ponerlo aquí para que cargue el código desde el footer. Así que le damos a guardar cambios. Una vez que están guardados, regresamos a Google Analytics. Con la flechita puedes ir saliendo de aquí. Vamos a la página principal desde aquí. Y en breve, pues, vamos a refrescar. Vamos a entrar para ver si me detecta que ya estoy dentro. Bueno, pues, aquí está. Si te fijas, acaba de aparecer. Vamos a Información General. Y aquí tenemos un usuario, que en este caso soy yo. Bien, aunque aquí marca que estoy en, vamos a ver, me marca que estoy en Benicarlo. Será por la IP de mi servidor. Yo estoy en Guadalajara, por aquí, por el centro. Pero vamos, que este soy yo. Ahora, más cositas que podemos configurar aquí. Si te fijas, aquí tenemos todos los datos del sitio. A mí me gusta cambiar esto y poner el nombre de la web. ¿Desde dónde cambiamos esto? Volvemos a Administrar, ¿OK? Vamos a configurar unas pequeñas cositas aquí. Vamos a Administrar aquí en Configuración de la Vista. Si te fijas, aquí voy a poner Hakutata.com. Y una vez que ya tengo puesto el nombre, también voy a activar esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Pues, fíjate, si yo lo activo, aquí me pide un parámetro. ¿Cuál es este parámetro y por qué estoy activando esto? Para que me entiendas, vamos aquí a Hakutata.com. Y, por ejemplo, si alguna persona aquí pone, pienso para perro, ¿OK? Si le da a buscar, fíjate que aquí se va a generar un parámetro. El parámetro que a mí me hace falta es esta S de aquí. Es la letra que tienes que poner aquí. ¿Para qué? Para registrar todas las búsquedas que está realizando la gente en tu sitio. Con lo cual, dentro de tres o cuatro meses, tú vas a tener muchas palabras claves que la gente está incluyendo aquí. Y con esto puedes crear estrategias. Así que no te olvides, por favor. Para todos es igual. Pon una S y no te compliques la vida. Le pones la S y le das a guardar cambios. Ahora, también vamos a activar, vamos aquí un momento, déjame ver. Nos vamos aquí. Déjame, vamos aquí a audiencia, datos demográficos. Si clicamos aquí, si te fijas, nos pone que está deshabilitado. Entonces, nosotros lo vamos a habilitar, ¿OK? Listo. Esto ya está habilitado. Dentro de unos días, cuando tengas tráfico, pues irás viendo la edad de las personas, desde dónde te visitan, etcétera, etcétera. Recuerda, esta herramienta es muy amplia. Con lo cual, tienes muchísima información en YouTube. Pero, por favor, no cometas el error que comete todo el mundo, que quiere hacerse experto en Google Analytics, quiere hacerse experto en Google Search Console, y así sucesivamente. Gente, tú de lo que te tienes que hacer experto es de halagar, enamorar y seducir a tus usuarios. En eso es en lo que te tienes que hacer experto, ¿OK? Si te comienzas a ser experto en esto, malo. Créeme, vas a caer en el mismo círculo vicioso que cae todo el mundo. Y no quiero que seas uno más del montón. Quiero que seas un emprendedor o emprendedora de élite. Y para poder ser un emprendedor o emprendedora de élite, tenemos que trabajar diferente a los demás. Pues bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la lección número 19. Si crees que me merezco un like, te estaré eternamente agradecido. Asimismo, si tienes cualquier duda o sugerencia, déjame un comentario, te responderé lo antes posible. Muchísimas gracias y te espero en el siguiente video. Chao.